¡Ay, Cielos! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Hay que escuchar! ¡Claro! ¡Caracoles! ¡Aaah! ¡Cielos, Vilma! ¡No seas así! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Deja de girar para que te patees! ¡Vamos! ¡Incredita! ¡Ten cuidado! ¡Con el de chudo! ¡Toma esto, papanatas! ¡Me derrotó, Vilma! ¡Bien, que chó, Vilma! ¡Quiero! ¡Perdí mis gafas con eso! ¡Punto ganador! ¡Equipo rojo! ¡El rey plástico, malo! ¡Ya basta, Norville! ¡Me estoy cargando! ¡Victoria! ¡Perro de goma, perdió! ¡Woo!